Por favor, señor Agenal y Ceballo, queremos que sepan que es primera vez que el Circo de los Valentinos llega a esta hermosa ciudad y como hermosa coincidencia, el Pereira sale campeón y hoy es un día más que especial, porque han venido todos ustedes y nos visita el capitán de esta hermosa camiseta ¿Dónde está Carlos Ramírez? ¿Dónde está mi amigo Carlos Ramírez? Que tal, véngase para acá, más adelante El capitán de esta hermosa camiseta Carlos Ramírez, véngase para acá, es un honor para el Circo de los Valentinos que viene aquí y somos fanáticos del fútbol y él es uno de los señores que hizo a esta hermosa capitán cafetera ¡Campeón! Aquí está tu público Tienes algo a tu hermoso público Buenas noches Vamos solo a agradecerles por ese apoyo incondicional La verdad que son la mejor hincha del mundo y bueno, como dijo, es mejor que lo merecen Muchas gracias Es un honor para los Valentinos tener de aquí de verdad Nosotros somos futboleros, como decimos en México y estamos felices de que esta hermosa coincidencia que el Circo de los Valentinos haya llegado a Pereira y ustedes hayan hecho a esta gente tan feliz De verdad, muchas gracias en nombre de toda tu gente de Pereira Muchas gracias Gracias a tu hermosa familia por visitarnos Esta es tu casa Cuando quieras, aquí están los Valentinos Muchas gracias Una vez más Gracias por haber venido En nombre de todos los artistas De la nueva generación De los Valentinos De un servidor genato Gracias por haber venido ¡Que viva Pereira! Años de los antiguos Y con volvemos en toda la emoción En el signo de los Valentinos ¡Suscríbete al canal!